Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Gustavo, y a nombre de la familia de Waman Adventures, sean bienvenidos. Antes de iniciar con este video, no olvides darle like y compartirlo. Tampoco olvides suscribirte a nuestro canal para más de nuestro contenido. Hoy hablaremos acerca de… El Camino Inca a Machu Picchu El Gran Imperio Inca, conocido como Tahuantinsuyo, estuvo integrado a través de una gran red de caminos conectando pueblos de diversas culturas a través de las más variadas y abruptas geografías. Teniendo a Cusco como punto de partida para las cuatro regiones de ese entonces, regiones que hoy abarcan los países de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Estos caminos se extendían a lo largo de más de 30 mil kilómetros. Existen incluso estimaciones que incluso dan cifras mayores. Si quieres saber más sobre estos caminos, te invitamos a ver nuestro video sobre el Capacñán. Posiblemente, el tramo más famoso y mejor conservado de lo que alguna vez fue la Gran Red de Caminos Inca, conocida como Capacñán, es el tramo comprendido entre Coriwaira China y la ciudad inca de Machu Picchu, más conocido como el Camino Inca Clásico de Cuatro Días. Una ruta que generalmente inicia en el kilómetro 84 de la vía férrea y une el poblado de Ollantaytambo con Machu Picchu pueblo, también llamado Aguas Calientes. La Red de Caminos Inca o Capacñán está considerada como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. También está catalogada como Embleme Histórico Internacional de la Ingeniería Civil por la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles. En este marco, el Camino Inca Clásico a Machu Picchu está dentro de las mejores rutas de trekking a nivel mundial de acuerdo a múltiples revistas y plataformas de viaje como National Geographic, Lonely Planet, Cliff Advisor, Muy Interesante, CNN Travel y muchísimas más. El Camino Inca hacia Machu Picchu se sitúa en la cordillera de los Andes. Discurren zonas de interacción entre el dominio andino y el amazónico, atravesando pajonales húmedos, tundras altoandinas y bosques nubosos. La altura del punto inicial del Camino Inca Clásico a Machu Picchu es de 2.720 metros sobre el nivel del mar en el poblado de Pizcacucho. La altura máxima se localiza en el Abra de Guarmihuaniusca a 4.200 metros sobre el nivel del mar y la altura final en Machu Picchu a unos 2.430 metros sobre el nivel del mar. En este tramo del Camino Inca se levantan testimonios arqueológicos de gran magnificencia, bien conservados y que se remontan a época incaica. Con justa razón el cronista Pedro César de León comentaba con asombro sobre los Caminos Inca, mencionando que estaban hechos con mucha dificultad por tierras tan ásperas y fragosas que causaba admiración verlos. Aunque siempre estuvieron ahí tras la conquista española, muchos de los sitios de este tramo del Camino Inca fueron dados a conocer por Jairán Bengán. Entre los principales sitios arqueológicos que se pueden visualizar durante el Camino Inca Clásico Machu Picchu tenemos los siguientes. Yactapata Este sitio Inca se localiza a la margen izquierda del río Vilcanota. En su cúspide se apiñan diversos recintos, formando un sector urbano dentro de los cuales muchos debieron servir como depósitos de suministro. Un lugar que probablemente sirvió como centro ceremonial y al mismo tiempo como centro de purificación camino a Machu Picchu. A poca distancia de Patayacta también se ubican los sitios de Tunas Moco, Huilcaracay y Leoníoc. Paucarcancha Se llega a este sitio apartándose del sendero principal del Camino Inca. Es un sitio arqueológico compuesto por recintos y andenerías. Muy próximo a Paucarcancha se encuentra el sitio arqueológico de Incaracay, que probablemente cumplió funciones de tambo, es decir, un alojamiento colectivo. Guayabamba Es el nombre de un pequeño poblado por donde pasa el Camino Inca. Algunas de las viviendas están construidas sobre cimientos inca y en parte con piedras de las construcciones incas originales. Runcuracay Se trata de una construcción circular levantada en el abra del mismo nombre. Se compone de dos muros circulares y equidistantes que encierran cinco recintos, tres de ellos espaciosos y dos pequeños. Sayakmarca Este sitio se levanta sobre un promontorio. Presenta tres áreas compuestas por una torre, hornacinas, escaleras anchas, recintos y estructuras menores. Puyupatamarca Este sitio está conformado por extensas terrazas de cultivo que se acomodaron a la geografía del terreno. También hallamos adoratorios probablemente asociados al agua. Intipata Es un conjunto de 48 andenes, de cuatro escalinatas, piedras salientes y 23 recintos. Fue usado para la agricultura y como soporte para evitar la erosión de la montaña. Guiñayhuayna Este bello sitio arqueológico está formado por dos grupos de 30 recintos rectangulares a manera de un pueblo pequeño. El sitio está rodeado de andenes de diferentes tamaños. Intipunku Es un conjunto de recintos de estilo inca imperial. Presenta dinteles, puertas y ventanas. Se accede a este pequeño conjunto por escalones trabajados en piedra. Posiblemente fue un lugar de control. Por la ubicación estratégica, sería el punto de acceso a la ciudad inca de Machu Picchu. Punto aparte a que estos sitios se visiten durante el camino inca clásico a Machu Picchu, existen rutas de trekking que combinan todo este tramo del camino inca clásico con otras caminatas, como por ejemplo la ruta que atraviesa el Nevados Alcantay, la ruta del Ares o una serie de lugares impresionantes que por supuesto duran muchos más días de caminata. Dicho todo esto, ahora les pasaremos a mencionar algunas de las preguntas más frecuentes sobre el camino inca. ¿Puedo realizar el camino inca por cuenta propia? El ingreso al camino inca hacia Machu Picchu está estrictamente controlado y regulado. De esta manera se busca proteger el legado cultural de los incas. Por ello, el ingreso al camino inca solo está permitido en compañía de una agencia de viajes certificada y autorizada. La agencia de se encarga de toda la logística y alimentación durante el viaje. ¿Cuál es la mejor época para visitar el camino inca? La mejor temporada para poder realizar la caminata es durante la temporada seca en la región del Cusco, es decir, entre los meses de mayo y agosto, esto por causa de la casi nula presencia de lluvias. Por otra parte, el camino inca Machu Picchu permanece cerrado durante el mes de febrero para su mantenimiento. Durante los meses de diciembre, enero y marzo, la presencia de visitantes en el camino inca es menor. ¿Qué ropa usar? Es importante considerar que la temperatura durante la caminata es muy fría en las noches y por el día el sol es intenso. Es importante que considere su comodidad, el uso de pantalones sueltos y de preferencia largos. Por otro lado, es preferible vestirse con varias capas de ropa, para poder regular las prendas y controlar la temperatura del cuerpo de acuerdo al tiempo. La base en lo posible debe de ser alguna prenda de tela como el poliéster, encima alguna prenda abrigadora y una casaca de plumas o cortaviento. Tampoco debemos olvidar los guantes y la protección para la cabeza, tanto en el frío como en el calor. Respecto al calzado, este debe de ser cerrado, que permita la movilidad de sus dedos dentro del zapato que tenga un buen sistema de transpiración con suela gruesa y antideslizante. Finalmente, es recomendable usar plantillas especiales y usar calcetines adecuados de preferencia de microfibra o lana. ¿Puedo llevar todo mi equipaje? Únicamente se debe empacar lo necesario para los 4 días de caminata. Las mudas de ropa para cada día deben de estar bien organizadas, pues se debe cumplir con el peso reglamentado de 5 kilogramos como tope. Si se lleva peso a adicional, se debe de contratar los servicios de porteadores. ¿Es indispensable el uso de bastones para la caminata? No es obligatorio, más es un elemento de gran ayuda, sobre todo en caminatas a través de lugares empinados, donde uno puede tropezar como en el caso del camino Inca Machu Picchu. En esta ruta, es indispensable que estos tengan la punta de goma para proteger el camino. El uso de bastones mejora el equilibrio, reduce el esfuerzo y la tensión en las rodillas. Si se cuenta con un par, es mucho mejor ya que proporcionan un equilibrio mucho más eficiente. ¿Hay agua potable durante el camino Inca? Lamentablemente, no se cuenta con agua potable en el camino Inca. Por lo general, las agencias de viaje proveen agua hervida en los campamentos durante cada jornada. Por ello, es indispensable el uso de botellas, tomatodos o cantimploras por parte de los viajeros. ¿Con cuánto tiempo de anticipación debo de reservar mi boleto para ingresar al camino Inca? Antes de realizar su reserva con cualquier agencia de viajes autorizada, siempre es necesario preguntar la disponibilidad de espacios respecto a la fecha de viaje anhelada. La cantidad de espacios disponibles en el camino Inca por día es de 500. Entre estos se consideran a los turistas, guías, porteadores, cocineros y asistentes. Es importante mencionar que en algunos casos, y sobre todo durante la estación SEC en la región del Cusco, los tickets de ingreso al camino Inca se agotan rápidamente. Es recomendable realizar una reserva con al menos 6 meses de antelación. Probablemente, alguien deseoso de visitar este tramo del camino Inca aún tenga muchas dudas. Por lo que les dejaremos algunos enlaces en la descripción del video para que puedan despejar muchas de estas dudas. También pueden visitar el blog de Waman Adventures para despejar algunas interrogantes. Contamos con mucha información del camino Inca a Machu Picchu. Amigos, si les gustó el video, no olviden darle like y compartirlo. Tampoco olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para recibir más de nuestro contenido. Les ha hablado Gustavo y me despido hasta el próximo video. ¡Gracias por ver el video!